¿Viene el reencuentro ya de Timbiriche? ¿Hay más avances de lo que podría ser? No, yo espero que en septiembre del año que entra, pero hasta ahí vamos. Ahorita Jesucristo. Oye, ¿cómo cierras el año tú? ¿Cómo cierras el año? Descansando, espero. Así, terminando mi disco para sacarlo a principios del año que entra y... Me hace falta descansar. Ya, ya te... Oye, ¿pero en ese disco habrá colaboraciones? No. No, 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 es un disco que llevo trabajando con Paco Huidobro desde hace ya dos años. Y estamos a nada, estamos a mezclas. Yo juré que salía en septiembre, pero pues nació Jesucristo. ¿Pusionarás ritmos o seguirás con la línea que siempre has tenido? Es algo que va a sorprender porque creo que es Benny, pero con un sonido... Con otro vestido, con otro vestuario más electrónico, pero no dejan de ser letras profundas, románticas. Oye, hablabas justo que te falta descansar. De alguna manera eres profesional y estás cumpliendo con tu agenda, pero sí te estás cuidando para que la salud te de parte. No hay manera de hacer este proyecto si estás echando desmadre. Selena me metió al gimnasio, sabes, estaba ahí con una nutrióloga. Estoy cuidándome lo más posible en todos los sentidos y la verdad es que quedándome callado lo más posible. Eso es así, no hay de otra. Porque es un músculo, ¿no? Y es que estoy entendiendole, pero sí cuidándome mucho. Adiós. A mis 54 primaveres. Gracias. Gracias.